Saludos amigos, bienvenidos a Cocinando en Casa con Felo, no se pierdan los que les voy hoy a enseñar a cocinar, no se lo imaginan, puro sabor, vamos a empezar. Saludos amigos, hoy vamos a hacer un rico moro, ya que a mi esposa le encanta el moro y tiene una amiga del trabajo que le cocina el moro riquísimo, que no es que le gane según ella, pero es verdad, yo lo he probado. Y su hijo siempre me está al tanto de todas mis recetas, gracias por suscribirse y gracias por seguirme en mis redes sociales y por ponerme like. Así que le voy a hacer un moro riquísimo con flores colorados y ahí tengo para hacerle a mi hija, porque mi hija siempre me está diciendo que no hago comida sana, ahí tengo cargacín, berenjena, tomate, ahí tengo una cantidad de cosas que mañana se los voy a hacer. Usted verá que voy a cambiar el menú para cosas más saludables, pero oye que rico es esto por tu madre, con carne de hueco, con chicharrones, con jamón, vamos, vaya, te digo que esto es un vacilón. Bueno, ahora mismo les voy a decir cuáles son los ingredientes para hacer un rico arroz moro, porque con gris, con flores negros, usted lo hace con flores colorados. Y después seguimos con el proceso, cómo se hace, a ver cómo nos queda, a ver si nos queda tan rico como la amiga de mi esposa. Entonces ya va, no puedo decir el nombre, pero bueno, un beso para ella. Nos vemos ahorita. Los ingredientes que vamos a usar para el moro, es con flores colorados, que ya los vi ya, tengo el caldo acá y arroz precocido. Tengo unos chicharrones aquí, riquísimos de puerco, tengo unas masitas de puerco para freír, unos pedacitos de jamón o mao para freír, un pedacito de lacón para freír, manteca de puerco, medio ají, cebolla blanca, cebolla amarilla, cebolla morada, orégano, ají cachucha, que no me puede faltar. Ajo, una hoja de laurel y comino. Vamos para allá y les enseño cómo se hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno este vídeo vamos a también a dedicarse a nuestros hermanos de tampa mi gran hermano alexis y también alex leonor y la esposa de alexis laura y la madre de todos nosotros elita la gente de tampa los quiero mucho y gracias por seguirme en mi canal cocinando en casa con ferro también en redes sociales gracias por poner un like nos vemos en el próximo vídeo que les voy a presentar una comida muy saludable de mi hija me encanta los vegetales todos con poquita grasa y muchos vegetales bueno los quiero mucho dios nos bendiga nos vemos en el próximo vídeo gracias qué le pareció me gustó mi sazón quiero ver sus comentarios y sugerencias pónganme un like y suscríbase en mi canal para que no se pierdan el próximo vídeo nos vemos pronto chao y